mi gente bonita que más que me cuentan bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy continuamos con buena música y viris de esa que tiene un mensaje que vale la pena difundir sí señores es que es justamente este tipo de grupos musicales los que se tienen que apoyar del arte urbano así que como siempre aquí en la descripción les dejaré el link directo del canal de los tuex y para que vayan los sigan los visiten y aprovecho para darles un saludo muy especial gracias gracias por su comentario que me dejaron en el otro vídeo del que dice reacción así que aquí estamos nuevamente gracias por el permiso que me dan de reaccionar a su música me alegra un montón que lo vean de esa manera positiva y yo aquí humildemente con mi opinión como extranjera mexico lombiana así que sin más nos fuimos el título de esa canción es orgullo moreno me encanta me gusta mucho el estilo que ellos tienen muy particular recuerden que me quieren apoyar pueden dejar ese like suscribanse al canal active la campanita nos vemos en mis otras redes sociales en todas estoy como alexar lópez con sin más mijos nos fuimos a lo que te truje chencha hágale pues yo 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 y en el mundo es el b again el mundo que soy yo de orgullo moreno andes donde ande no olvido de donde vengo Traigo la sangre de un indio todoterreno En fuego como un diésel los pies de Cuauhtémoc Que sepa el mundo que soy de orgullo moreno Ande donde ande, no olvido de donde vengo ¡Me encanta! Oigan, me gusta lo elegante de estos hombres Muy con su blazer, con su saco Pero no solo eso, sino que tienen su estilo con sus gafas oscuras Y sus gorros, así que en estilo les damos un 10 En talento también Oigan, una dudita, una dudita A ver, ustedes cuéntenme ¿Alguna razón específica por la cual ellos tengan estas máscaras? Sí, o sea, me imagino que es para darle un toque diferente Pero hay otra razón de fondo No sé, no sé, tal vez quiera decir algo así como El mensaje oculto de lo que la sociedad no quiere mostrar No sé, alguna cosa por la cual utilicen estas máscaras O yo creo que eso le genera a uno como más intriga Y quiero ver las caras reales de los autores de estas letras Y de esta voz Yo creo que también es eso, ¿no? Como para generarle a uno más curiosidad, creo yo ¡Ay! Como un día son los pies de Cautero En la simple frase te explicaré cómo es mi gente Si maltratas a un carnal, te devora la serpiente Emplumada, empicada, desquiciada el águila real Le arrancará la cabeza a quien dañó su nopal Me encanta, me encanta, me gusta como están bien parados O sea, hay como que ellos dicen Mijo, ustedes se meten con alguno de nosotros O con cualquiera de los que estén alrededor de nosotros Obviamente que tengan esta sangre mexicana Y ustedes saben que, como dice la águila Se va a devorar la cabeza como lo hizo con la serpiente Que justamente era la profecía En donde se iba a construir la gran ciudad de México ¿Verdad? Mexica Así que, bueno, Tenochtitlán Por los mexicas Entonces me gusta Me gusta mucho el estilo El toque que le dan Y si vieron como las pausas que hay Como que uno se queda hace un segundo Y ¡tah! Te botan el mensaje Me encanta, me encanta Estro con la pluma Mis rimas envenenadas Hoy me llaman Quetzalcóatl Soy la serpiente emplumada Veo de la tempestad Y del tempo está muy claro Un diluvio de verdad En la instrumental soy claro Certero en mi disparo Hilo y camino El flechador del cielo Pero con rimas Cultura de mi tierra Que nunca se acaba Con águilas y estrellas Que vuelan desde la llave Y sepa el mundo Que soy orgullo moreno Andé donde andé No olvido De donde vengo Traigo la sangre De un indio Todo terreno En fuego como un dios En los pies de Cuauhtémoc Traigo la sangre De un indio Todo terreno Tengo mi sangre Orgullo moreno No me olvido De donde vengo ¡Hala! Que ya se la aprendió No mentiras Ahí vamos Ahí vamos Obviamente nunca la había escuchado Pero es que a mí me gusta Prestar mucha atención A la letra Y en general No solo porque estoy Haciendo una videoreacción Pero siempre que escucho Una nueva canción No sé Como que mi cerebro Empieza a identificar Las líneas De las letras Y digo Porque no solo puedo disfrutar Del ritmo No, yo tengo que estar Analizando toda la bendita letra Así tal cual Oigan Esta es la típica canción De un mexicano Orgulloso de sus raíces Como tiene que ser Yo creo que así Deberíamos ser todos Igual de orgullosos El de sangre maya El de sangre maya El que va dejando huellas Al que buscan y no hallan El que da la talla El que triunfa y calla Al que copian y se pasan Soy el calendario maya Que sepa el mundo Me encantó Me encantó Me encantó Me encantó Esa estrofa Vean ustedes Como lo imprimen Tanto de su cultura prehispánica Como tiene que ser Sientanse orgullosos De que ustedes vienen De los mayas O sea Esas raíces Que no eran cualquiera Hay X cultura prehispánica No señores Hicieron un calendario Crearon el cero O sea A nivel de matemáticas De arquitectura De astrología De astronomía De todas Todas las ciencias Que se puedan imaginar Hicieron tantas cosas Que hasta el día de hoy Seguimos sin entender Así que Me respetas Para las raíces De los mayas Soy yo El mundo Moreno Andes donde andes No olvido De donde vengo Traigo la sangre De un indio todoterreno En fuego como un diez Son los pies de Cuauhtémoc Que sepa el mundo Que soy de orgullo moreno Andes donde andes No olvido De donde vengo Traigo la sangre De un indio todoterreno En fuego como un diez Son los pies de Cuauhtémoc Yo Soy guerrero De orgullo moreno Mi dioses son verdaderos La Cosontri Es el que cuida mis caminos Y senderos Mi tierra pinta paisajes De autor La naturaleza Es una obra de amor Donde el artista se expresa Mira y aprecia El arte de Xochipilli Mi diosa de la belleza La guerra El arte Tiene cercanos roces Netzahualcóyotl Rey con tintes de dioses Un guerrero Poeta Y muy pocos Lo conocen Hoy te lo recuerdo No, 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 no Esperen porque es que esto ahora sí se puso bueno O sea, háganme en el bendito favor y me explica Yo necesito que ustedes me hagan un favor Yo estaba viendo ahorita el canal de ellos Tienen alrededor de 100.000 suscriptores O sea, necesito que de verdad vayan y los apoyen Esto es demasiado fuerte O sea, esto es mucho talento En la lírica En la interpretación En la voz O sea, ustedes escucharon esa Esa cantadita profunda En medio que estás escuchando Supuestamente un rap Donde va súper rápido Y de un momento a otro Te lanzan ese Esa vocecita así alargadita Y te dicen Mira, yo también tengo voz aquí para cantar No solo para rapear Me sorprendí de verdad De verdad vayan Apóyenlos Porque ese es el arte urbano Que hay que apoyar En serio Yo me encomiendo a Cuauhtémoc Y Pachita es quien me sana En mi sangre sigue viva la cultura mexicana Que sepa el mundo que soy yo orgullo moreno Andé donde andé en olvido de donde vengo Traigo la sangre de un indio todoterreno En fuego como un diéso en los pies de Cuauhtémoc Que sepa el mundo que soy yo orgullo moreno Andé donde andé en olvido de donde vengo Traigo la sangre de un indio todoterreno En fuego como un diéso en los pies de Cuauhtémoc Ay, no, 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 no Viva México, señores Viva la buena música O sea, si la canción que yo escuché antes de ellos me gustó Esta me ha dejado Ay, Dios mío, me dejó en la luna Me encantó, me encantó Oigan, bueno, vamos a hacer un reto Uy, ya me emocioné y todo O sea, es que esta canción está muy buena Échenle ojo, échenle ojo Más bien, échenle oreja Presten atención Ellos me respondieron en una anterior reacción Ellos colocaron su mensajito Entonces, ¿qué opinan ustedes? Si en los comentarios Les pedimos que vengan y nos visiten aquí en el canal ¿Qué opinan? Yo estaba emocionada Pues puede que nos respondan O sea, yo no estoy diciendo que tengo el contacto de ellos ni nada Pero muy humildes, muy sencillos Ellos respondieron en ese video ¿Qué opinan? Si los llamamos por aquí En los comentarios Les escribimos A ver si vienen aquí al canal Y charlamos un ratico con ellos Y ustedes de paso me dicen Que les gustaría que preguntara O de qué tema les gustaría que hablara La que ya está poniendo el reto Y ni siquiera sabe si le van a responder Déjenme soñar No importa No, pero fuera de chiste De pronto si muchos les decimos Ay, ven, ven y nos saludos O cosas así Pues ellos lo puedan hacer Así que, no sé ¿Qué opinan ustedes? ¿No le medimos? Ok Hagámosle Nada perdemos O sea, uno intentando las cosas en la vida Nada pierde Así que, guau Me ha encantado Mucho, mucho Por desglosar Por entender La letra es con mucho significado Y creo que ahí es donde yo digo Ay, porque como sociedad A veces no le damos apoyo e importancia A este tipo de grupos musicales Que de verdad sí trascienden Que de verdad sí tienen un argumento Que de verdad sí muestran En este caso, por ejemplo La importancia de las raíces mexicanas Del orgullo de ser moreno De decir Mira, estas mis raíces Aquí estoy Mi color de piel Mis genes indígenas Yo siempre los rescato Porque obviamente es así Es completamente cierto Y por lo contrario Tendemos a apoyar otros géneros Que si bien bien es cierto No están mal del todo Sían simplemente otro género Por ejemplo, el género del reggaetón Cuando yo hago ejercicio En mis lives Que los que me han visto Por ahí en Instagram O en TikTok A veces coloco reggaetón Si uno va a una fiesta Y quiere escucharse un reggaetón O sea, no tiene nada de malo Pero realmente ¿Por qué no apoyar entonces Estos grupos musicales Que realmente tienen más Trascendencia Y más mensaje Que un reggaetón Que pues sabemos Que es obviamente Es súper vacía la letra ¿No? Ese es mi punto Pero bueno, amigos A mí me ha encantado Esta canción Me gustó más Inclusive que la anterior Siganme recomendando temas de ellos Y como les digo Mirámonole Intentémoslo Nada perdemos Escribamos aquí en los comentarios Y de hecho Si los podemos taggear Colocando el Arroba Tuexy Para que ellos puedan Ver los mensajes De hecho es Los Tuexy Con L-O-S Entonces Arroba Los Tuexy Para que ellos Lo vean Y de pronto Nos responden No sé Intentémoslo Mis queridos He disfrutado mucho De esta cancioncita Con ustedes Me encanta Viva México Señores Bueno Ha llegado la hora De decir mi frase favorita Pero antes Recuerden Dejense like Suscribanse al canal Activen la campanita Nos vemos en otras Mis otras redes sociales Entonces Estoy con Alexa López Col Ahora si nos fuimos Mi corazón es mexicano Mi sangre colombiana Nos vemos en un próximo video Chaito Chaito